...se lleva a cabo la sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública. ...con el presidente del Consejo Municipal de Seguridad Pública, profesor Felipe de Jesús Sánchez Dávila, la compañía de nuestro secretario... ...cuarta regidora, licenciada Tania Celeste Robledo Méndez. Gracias. Quinto regidor, Rogerio Gómez Alonso. Agradecer la presencia y la compañía que viene en la presentación de la 22 Zona Militar, teniente coronel de arma habitada, Alfredo Montiel Sánchez. Jefe de unidad de Israhuaca de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, licenciado Mario Iván Reséndiz Martínez. ...representante de la Protectora de Bosques del Estado de México, ingeniero Juan Alberto González Martínez. La presencia y la compañía en la representación de la Comisión de los Derechos Humanos, licenciada María Badalupe de Rosas Hernández, defensora municipal de los derechos humanos. ...representante de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México, licenciado Eduardo Martínez Jarafia. ...representante de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México, jefe de jurisdicción sanitaria de Israhuaca, doctor Celso Corín Plata. ...representante de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México, en la representación de la Dirección General de Gobierno de la Región Toluca, licenciado José Manuel Cuscal Guerrera. ...representante de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, zona norte, la presencia del comandante Iván Alcártara Luna. ...representante de la Secretaría de Salud del Estado de México, en la representación del comandante Juan Jesús Estrada Estrada, y su director operativo a la comunión de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, comandante de la Policía Estatal y Equipilco, Jaime Valencia Moreno. ...representante de la Secretaría de Salud de México, saludamos de la manera más atenta a nuestras autoridades administrativas municipales, autoridades auxiliares, delegadas y delegados, invitados especiales y público en general. Sean todos ustedes bienvenidos. ... Dejamos el uso de este micrófono para el desarrollo y desahogo de esta sesión en la voz de la licenciada Rosicela Becerril. Señoras y señores, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos. Nos encontramos reunidos para llevar a cabo la sexta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Antes de proceder con la agenda que nos ocupa, doy la bienvenida a regidoras y regidores del Honorable Carlito, directoras y directores generales del Gabinete Municipal, integrantes de la Comisión Municipal de Prevención y Presión de la Violencia y la Delincuencia, así como a todas y a todos ustedes por su permanente interés en las tareas del Consejo Municipal En primer lugar, quiero pedirles a todas y a todos ustedes que acepten una segura disculpa de la Ley 40 del Ministerio de Cristina de la Violencia y la Delincuencia y la Delincuencia, Presidente Municipal, toda vez que las actividades estuvieron en esta sesión. Y en segundo, pues también formar la comprensión como compañeros, como amigos, por los retos pasados que están en esta sesión por cuestión de las actividades y en ese sentido, bueno, pues reiterarles la comprensión, pero también la gratitud por estar en esta sesión. Y agradecerles reiteradamente a todas y todos ustedes la mal bienvenida. Los señoras y señores consejeros integrantes del Consejo Municipal de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Ministro del Justifico, así como los invitados permanentes. Como lo ha señalado el Maestro en Educación Javier Valdés Hinojosa, Secretario del Ayuntamiento, hemos sido convocados a la sexta sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 73 y 77, fracciones 9 y 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículos 2 al 144 y más relativos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículos 1 al 41, 55, 57, 58 y demás relativos de la Ley de Seguridad del Estado de México. Informo a ustedes que de acuerdo con el registro de asistencia que se tomó en la entrada de este recinto, existe el foro legal para llevar a cabo esta sesión, por lo que los acuerdos que deriven de esta serán válidos. En virtud de existir el foro legal para realizar esta sexta sesión ordinaria, les solicito el ponerse de pie para llevar a cabo la declaratoria de la instalación correspondiente. Siendo las 13 horas con 24 minutos de este día miércoles 7 de diciembre de 2022, declaro a nombre de nuestro presidente municipal y presidente del Consejo de Seguridad Pública, instalado el Consejo Municipal de Seguridad Pública y Previsión Social de la Violencia y la Delucuencia en el municipio de Jiqui Pico. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Antonio Carracho Bode, representante de la Técnico de Enfermería Susana Aguila Sánchez, un secretario honorario del DIC de la Universidad. Como este es su conocimiento, en su lugar se cuenta con la propuesta del orden del día que corresponde a 1. Registro de existencia y declaración de foro ilegal agotado. Bienvenida a los asistentes a cargo del maestro de educación, Javier Valdea Sinojosa, secretario del Ayuntamiento de Jiqui Pico y vicepresidente del Consejo Municipal de Seguridad Pública, agotado. Lectura y aprobación del orden del día en proceso. Informe de actividades a cargo del maestro en administración pública, Daniel Omifín Quildares Macario, director de seguridad ciudadana, y el pasante de la licenciatura de inmunología, Daniel José Luis Valdés, coordinador de prevención social de la violencia y la delincuencia. Número 5. Seguimiento de los acuerdos de la quinta sesión del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana. Número 6. Toma de protesta a la licenciada en ciencias de la educación, Elizabeth Guadalupo Benito, coordinadora de la distancia de la mujer. Número 7. Uso de la palabra de los consejeros y a su vez de los representantes de las diferentes dependencias. Número 8. Asuntos generales. Número 9. Acuerdos. 10. Clausura de la sesión. Por lo que se consulta a los presentes si existe algún comentario al respecto. Sí, hermano, por favor, voy levantando la mano. De no ser así, se le solicita que se está de acuerdo de la misma manera, se sirva levantando la mano para aprobar esto. Gracias. Muchas gracias. Muy amable, secretario, y sobre todo a cada uno de ustedes. Gracias. Le pido con toda atención a la secretaria técnico, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe de actividades a cargo de maestro de la Administración Pública, Daniel O'Himti Vidares Macario, director de Seguridad Ciudadana, y el pasante de la licenciatura en Terminología, Daniel Benzarrivaldez, coordinador de Prevención Social de la Violencia y la Violencia. Muchas gracias con el permiso de todas y todos los asistentes a esta sexta sesión del Consejo Municipal. Las actividades realizadas por Seguridad Ciudadana del 26 de octubre al 7 de diciembre de la presente anualidad constan con 20 operativos intermunicipales de la región 2 a Tlacomulco, así como 8 municipios vecinos, operativos intermunicipales de la región 2, 10 apoyos en hechos de tránsito, 93 operativos nocturnos realizados, 41 resguardo en edificios institucionales, 86 operativos denominados Escuela Segura, 220 rondines de vigilancia diurnos, 5 puestas a disposición ante el oficial calificador por diferentes faltas administrativas, 2 puestas al Ministerio Público del Foro Común por robo de vehículos y una camioneta de 3 y media toneladas por potación de producto forestal rollo de madera, 47 operativos de vialidad y 15 operativos especiales como son cortejos fúnebres, tianguis, escolar, pagos de adultos mayores y personas con capacidades diferentes, 4 apoyos a violencia de género y 12 atención a oficios de medidas de protección, 11 apoyos a dependencias de gobierno para notificación de citatorios y diligencias, 38 apoyos y atenciones a la ciudadanía en temas de seguridad y proximidad social, 26 visitas a comercios y tianguis para extener las recomendaciones de contar con medidas de protección universitaria con el motivo de la pandemia, 19 atención a llamadas de emergencia y o auxilio en coordinación con el área de protección civil, 7 revisiones de vehículos con transporte de leña y sus respectivos filtros para la prevención de la tala clandestina, 8 visitas a la zona boscosa y colocación de filtros para la prevención de la tala clandestina, este es menester informar a este consejo que se ha llevado a cabo en coordinación con diferentes instancias como es policía del estado y guardia nacional, 147 servicios de seguridad, estos son en eventos deportivos, traslados de féretros, ferias patronales, pagos a adultos mayores y capacitación de elementos por parte de la Defensoría de Derechos Humanos Municipal, los que tenemos como novedad y actividades realizadas en este periodo, el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Simón Bolívar, por su atención, muchas gracias. Le cedo el uso de la voz al pasante de la Licenciatura en Criminología, Daniel José Luis Valdés, coordinador de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, para que venga el informe de actividades sexuales. Muy buenas tardes a todos con su venia. La sexta sección del Consejo Municipal de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con la finalidad de mejorar la percepción que se tiene en la sociedad sobre la seguridad pública, se realizaron acciones en escuelas con presencia de la policía de proximidad. En esta coordinación se realizaron tres exhibiciones de unidades de emergencia con la Dirección de Seguridad Ciudadana y la Coordinación de Protección Civil y Bomberos en las siguientes escuelas. En la Escuela Jardín de Niños Ignacio Manuel Altamirano, ubicado en la comunidad de San José del sitio. Asimismo, en el Jardín de Niños Álvaro Galváez y Fuentes de las comunidades de Santa Isabel, en el Jardín de Niños Clemente Orozco, en la comunidad de San Isidro. Cabe mencionar que cada una de las exhibiciones de unidades de emergencia se encontraban padres y personal de la comunidad, de las cuales se les dio el uso correcto de una correcta denuncia y el uso correcto de los operativos. De la misma manera, se acudieron a establecimientos para concientizar a los laboratorios sobre las ventas libres de bebidas alcohólicas a menores de edad en las comunidades de Santa Cruz, Tepéxtla, Loma de San Felipe y Loma del Arquillero. Sobre los acuerdos derivados de la quinta sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública y Tradición Social de la Violencia y la Delincuencia, se informa que esta coordinación se reunió con los delegados y subdelegados de las comunidades de Santa Cruz, Tepéxtla, el día 29 de noviembre del presente año, para dar a conocer el programa de vigilantes voluntarios, a su vez conformado por los comités, se harán llenados de las fechas de afiliación y la elaboración de la identificación de cada uno de los vigilantes voluntarios. Asimismo, se informa que se tienen programadas en los meses de diciembre y enero prácticas de exhibiciones de unidades de emergencia, actividades lúdicas de educación y cultura vial y coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública en comunidades como los son Portesuelos, Colonia Medellano Zapata, San Isidro, San Antonio Vigilí, entre otros. En cuanto a la difusión de números de emergencia, esta coordinación lo está haciendo lo propio para la gestión y elaboración de diseños de etiquetas adverbios para los niños. El personal de la coordinación tomó las siguientes capacitaciones en materia de prevención, facilitadores cívicos del Estado de México, cultura de autocuidados y prevención de delitos, metodología para crear territorios de paz, el paso a paso para crear el diálogo, comunicación y escucha activa, el reconectando con los jóvenes para la sana y segura convivencia, en equidad de género, hombres, género y violencia claves para desarticular el mando de masculinidad, avances en la homologación del tipo penal feminicidio en el Estado de México. Por su atención, muchas gracias. Secretaria, con toda la excepción de filo, continúe con el orden del día, por favor. Antes de continuar con el siguiente punto, le damos la mano por leer una vuelta al ciudadano Raúl Miguel Guzmán, sexto regidor. Gracias. Con el permiso de ustedes, el siguiente punto corresponde al seguimiento de los acuerdos de la quinta sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública. Este Consejo Municipal de Seguridad acuerda a seguir con las capacitaciones en materia de Derechos Humanos, acuerdos cumplidos por parte de la titular de Derechos Humanos. Este Consejo Municipal acuerda en realizar la verificación e inspección de comercios que realizan la venta de alcohol a través de la coordinación de desarrollo económico y gobernación y gobernación en cuanto a un acuerdo cumplido, se le dio oficio al primer regidor en la propia de Derechos Humanos en el primer regidor por parte del director de Gobernación, Manuel Ávila Rópez. Este Consejo Municipal acuerda a realizar los operativos en la Plaza de la Madera de manera permanente, en cuanto a un acuerdo cumplido por parte de seguridad. Este Consejo Municipal acuerda a seguir con prácticas de prevención social de la violencia y la violencia de violencia de manera permanente, dando atención en comunidades alejadas. El acuerdo también ha sido cumplido por parte de la Coordinación de Prevención Social de la Violencia y la Violencia. Este Consejo Municipal acordó hacer distintivos para la Policía Municipal de Equidad de Género y continuar con la discapacitación en temas de identidad de género, el cual fue un acuerdo cumplido y se ve el uso de la voz al director de seguridad. Gracias. En este punto les diría a mis compañeras y compañeros aquí presentes, podrían ponerse de pie, por favor. Para que, dando segmento a los puntos que nos había estado marcando en la sesión pasada de parte del Cuerpo de Inicio, no nada más se hicieron los gafetes, se visibilizó más a la unidad que ya existe. Todos los elementos también tienen la facultad para hacer esta misma función de policía de género en célula de búsqueda. Se puso ya una unidad a disposición de lo mismo para todas estas actividades. Son los compañeros que van a estar teniendo más capacitación, se les va a capacitar en cuestión de género, célula de búsqueda y ser más simpáticos también en el trato con la mujer violentaria y con todas las cuestiones que atañen a la violencia en la familia. Muchas gracias compañeros, pueden tomar asiento. Gracias. Continuando con la lectura de los acuerdos, también se acordó apoyarles de las diferentes áreas del ayuntamiento en escuelas, en cual ha sido cumplido por las diferentes áreas del ayuntamiento en temas de educación, salud, retención, BIP y otras circunstancias que nos acompañan. Este Consejo Municipal también acordó dar continuidad a los programas de vigilancia y voluntarios, el cual el licenciado Daniel nos hace mención de pláticas que se han llevado a cabo en delegaciones para fomentar el programa de vigilancia y voluntarios. Si nos permite, con toda atención le pido a la secretaria, sea tan amable y continuar con los kilómetros de vida de esta sección, por favor. El cumplimiento a lo establecido por el artículo 57 de la Ley de Seguridad del Estado de México, el siguiente punto de orden del día corresponde a la toma de protesta de la licenciada en Ciencia y de la Educación, Elizabeth Guadalupe Benito, integrante del Consejo de Educación sobre la Violencia y la Delincuencia, por lo que se le solicita a los integrantes el ponerse de pie para que el maestro en Educación Javier Ramírez, como es la secretaria del Ayuntamiento Municipal, Constitucional y Vicepresidente de este Consejo, proceda a tomar la propuesta de ley correspondiente. Muchas gracias, secretaria. Preguntarle a la licenciada en Ciencias de la Educación, Elizabeth Guadalupe Benito, ya como integrante del Consejo de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que el día de hoy se encuentra aquí con nosotros, preguntarle si protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley de Seguridad del Estado de México, el Bando Municipal y demás disposiciones y ordenamientos legales aplicables, si así lo hace, que la ciudadanía se lo reconozca y de no ser así, que se lo demanden. Muchas felicidades y enhorabuena. Bienvenida. ¡Aplausos! Aplausos. Gracias señor secretario el siguiente punto del orden del día corresponde al uso de la palabra de los consejeros y a su vez de los representantes de las diferentes dependencias Pues con toda confianza ojalá que podamos aportar el espacio para hacer algunos planteamientos un conversatorio de nivel en el cual pudiéramos reconocer el trabajo que ha presentado el maestro Quindales, el licenciado Becerril los acuerdos que ha pronunciado nuestro secretario técnico la toma de protesto de nuestra compañera que se incorpora de modo tal que como un equipo colegiado podamos seguir coadyuvando cada quien desde su área y su dependencia a fin de que en Jiquipico podamos seguir restableciendo o recibiendo el orden pero también pues hacer e implementar acciones que coadyuven a esta estabilidad emocional de la que platicaba hace un ratito este aquí en corto de lo que está pasando en la sociedad no de ahora ha venido el incremento algo está sucediendo en la mente del ser humano hay mucha violencia hay poca tolerancia hay mucha exigencia hay poca congruencia algún día lo escribí que la congruencia que es la grande duda y pudiéramos hablar mucho de esto la incongruencia es común pero bueno pues todos tenemos una corresponsabilidad que ojalá y al dejar abierto este espacio pues podamos aportar algo porque estamos aquí sin tener una corresponsabilidad pero también muchos somos padres de familia y también reflexionamos en lo que estamos dejando para las presentes y futuras generaciones yo creo que cuando uno habla de los hijos podría ser lo más sagrado y que por ellos vale la pena controlar lo que somos y lo que hacemos dignificar nuestra función a fin de que en un rato podamos tener lamentaciones o arrepentimientos del haber podido hacer y que no lo hayamos realizado pues el uso de la palabra por toda confianza quien guste Buenas tardes a todos con su permiso señor vicepresidente reciban un saludo del maestro Rodríguez Martínez L secretario de Seguridad del Estado de México y del titular el arquitecto de Quítaro Manuel Aguilar Talavera secretario administrativo de sistemas tratados de seguridad pública felicitarle señor vicepresidente reconocer el trabajo realizado por su municipio y por las áreas y gracias en este tema la Secretaría Técnica y la Dirección de Seguridad Ciudadana ya que al cierre de este año su municipio cuenta con más del 98% de sus elementos en cumplimiento al certificado único policial esto habla del compromiso adquirido por esta administración por tener una policía capacitada y valorada y certificada por otro lado señor comentario en los artículos 3 facción 7 artículo 10 facción 3 artículo 39 40 42 de la ley para prevenir atender y erradicar la trata de personas así como la protección y asistencia a las víctimas en el Estado de México solicito su valioso apoyo señor vicepresidente que quede como acuerdo difundir entre la población los números del sistema de atención de llamadas de emergencia 066 agradecer la difusión que han hecho pero continuar con la difusión del número de la evidencia en el número de la población de la población esto con la finalidad de atender temas o denuncias sobre la data de personas que pudieran presentarse en el municipio por partes cuantos señor vicepresidente como secretario de la educación y un buen honor de trabajar en el municipio muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 buenas tardes y con el permiso del señor presentante del centro municipal y del cabildo de compañeros de este consejo el primero solicitar de manera pertinente una disculpa de los titulares del comisario Hugo Vera quien por cuestiones de trabajo no le fue posible asistir a esta reunión así como del comandante Juan Estrada Estrada director operativo regional de Tacomulco quien también por actividades y eventos a su cargo le fue imposible asistir a esta importante reunión también reiterarle que me encomendó mucho darle una felicitación por su primer informe de actividades al presidente municipal y a todo su cabildo y bueno comentarles que en los últimos días hemos tenido algunas denuncias de actuación en la zona que han sido atendidas quiero mencionarles que esto no es exclusivo del municipio de Iquipico es un tema y una problemática a nivel nacional sin embargo se han estado atendiendo estos temas quiero comentar un caso muy especial voy a emitir el nombre de la persona por seguridad lo mismo pero comentarles que en labores de inteligencia y análisis de la información que hemos tenido nos pudimos percatar que las fotografías y videos que se enviaron son obtenidas vía satelital por el problema entonces que no tienen algún riesgo y fundamento que estén en esta zona sin embargo estamos atentos quisiera pedirles que por el conducto de ustedes podamos ser extensivos los números también de emergencia como lo comentó el personal de Secretaría Ejecutivo el 066 y el 089 y bueno ponernos a su orden también comentaron el tema de los vigilantes voluntarios la Secretaría de Seguridad en específico esta coordinación pone a sus órdenes a nuestro personal que está especializado en la materia de vigilantes voluntarios para poderles apoyar con las pláticas que ustedes requieran con la finalidad de fortalecer fortalecer las actividades en este en este trabajo bueno pues comentarles servidor Iván Alcántara Luna que es regional personal de Islahuaca quien tiene a su cargo los municipios de Jiquipilco Jocotislán Islahuaca y Morelos es que las órdenes si me permiten les daré mi número telefónico es el setenta y dos veinticinco cinco cinco ocho dos cinco cinco y pues estamos pendientes para cualquier de las personas muchas gracias con gusto con gusto Iván Alcántara Luna jefe de la veintiún región Islahuaca y los municipios que me los que tengo la jurisdicción es Jiquipilco Islahuaca Morelos y Pocotilá que las órdenes las seis veinticinco cinco cinco ocho dos cinco cinco las órdenes ampliando un poco más la información de el jefe regional uno de los puntos que se estaba tomando en cuenta de las llamadas que se están recibiendo en los negocios todos están sacando el número telefónico de sus mismos anuncios que ponen las personas en sus comercios es el mismo número al que le están hablando y les han dado todas las características de eso ¿no? es este eh tendríamos que seguir de la mano con la secretaría y con el área de prevención para este seguir comentando los números de denuncia anónima y sobre todo que nos hagan llegar este los números de los que les están llamando hay alguno de esos que se investigó me comentaba el jefe regional que tiene hasta este hit ya dentro de de las llamadas habla de más de 300 llamadas ese mismo número a diferentes a diferentes actividades relacionadas con la situación nada más es este ver que nosotros mismos o nuestros mismos ciudadanos que se dedican a diferentes áreas del comercio guerrerías roceserías pollerías carreterías etcétera pues tienen su razón social y aunado a eso el número telefónico ¿no? entonces si este vamos a estar también de recorrido junto con la secretaría precisamente visitando todos los negocios para todas esas quejas y sobre todo que no empiece a crearse una psicosis de algo que no que no está pasando nada más para ahondar un poquito más muchas gracias gracias ¿quién gusta hacer uso de la voz? Buenas tardes a todas y a todos me presento licenciada Daniela Licenciado Luis representante de nuestro secretario detecutivo solamente hacerle una petición estamos llevando a cabo por parte de las oficialías como conciliadora y calificadora pues capacitaciones en el tema del modelo homologado en materia de justicia cívica hice una petición de manera pues bueno a manera de colaborar con este municipio y solicitarle pues aprovecharnos y visitar a este municipio de igual forma que pudieran proporcionarnos personal que nos visite a este municipio a efecto de llevar pues una observación de que tenemos que nos puede tratar para la implementación del sistema homologado es cuanto licencioso muchas gracias gracias buenas tardes a todos pues agradecer de antemano al director por las decisiones que se habían hecho en la última sesión se han tomado en cuenta los comentarios de los compañeros agradecer eso en cuanto a lo que nos comentaba el político de las pláticas de vigilantes voluntarios pues no se podrá asentar algunas en determinadas comunidades para que se vayan a este bueno en este caso pues donde hayamos un poco de delincuencia con algunas otras para que sigan en ese plan de Santa Cruz que fue cuando lo pidió el delegado entonces considero es una buena iniciativa para poder frenar la violencia y la delincuencia aquí en el municipio también para la prevención de las extorsiones de los comercios pues darles algunos tips hacer una campaña con comunicación social donde les digan que pueden hacer o que es bueno y que no es bueno mostrar en sus comercios esto nada más hacer los viruletredes y nosotros darle la mayor difusión esas serían mis propuestas lo que yo pido y en esta temporada de seguridad sucede mucho que muchas personas suben por uso a las cosas entonces igual le podría pedirles a los encargasos que no los como pudieran dar algunos dondines no sé también subir la publicidad de que no es correcto hacer esto ya que por ejemplo en el caso de mi comunidad es más la problemática del municipio vecino San Bartó Moreno somos casi un solo y de estos muchos serían mis peticiones y muchas gracias muy buenas buenas tardes a todos igual agradecer el trabajo que está desarrollando el director y que también los acuerdos se vayan cumpliendo en este tiempo pero igual solicitar a usted director que los rumbines en las comunidades sean más frecuentes hemos visto que se ha o ha aumentado el robo a casa habitación el robo de vehículos el robo de animales entonces es preocupante que vayan subiendo este tema en las comunidades entonces sí que pudiera tener más atención ahí en cuanto a los rumbines igual pues felicitar en este caso por formar el equipo de policía de género que yo creo que tendríamos en Iquipilco esta situación y que el trabajo en equipo se vea reflejado en cuanto a la instancia de la mujer tal vez de derechos humanos y municipal que son las áreas donde pueden llegar tal vez unas personas o mujeres vulneradas entonces solicitar que el trabajo en equipo sí sea lo más frecuente y que puedan tener un trabajo en equipo eso es lo que solicitamos para que podamos tener condiciones en nuestro municipio para que podamos tener la atención debida en las comunidades también bueno el informe que hemos solicitado también sobre los oficios mandados a las referencias federales seguimos viendo la ausencia y digo es preocupante porque al final de cuentas la ciudadanía sigue exigiendo los temas brutal estatal y legal y pues digo seguimos siendo o así lo que ha solido sería cuanto gracias gracias buenas tardes a todos los saludo con atención y respeto y primeramente quisiera pedir un minuto de silencio por la palabra de la señora madre de nuestro compañero el licenciado Manuel Luzcán si nos vuelve a la puerta por favor de silencio de silencio Gracias. 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 De nuevo, buenas tardes. Pedirle a la secretaria para ver si se podría tomar esto como punto de acuerdo. Pedirle a los legidores si se pudieran acercar al área de nosotros de prevención social de la prevención de delincuencia a realizar o acercarse a algunas de las actividades que se hacen en el área. Para el próximo mes tenemos actividades agendadas con la Secretaría de Seguridad. A lo mejor que nos acompañen en el área en algunas de las actividades, ya que tenemos una agenda para que conozcan cómo se van a trabajar y cómo se siguen trabajando. Gracias. 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 la Administración Municipal, solamente les pedimos pues que obviamente nos hagan saber que requieren de nuestra presencia y digo, si nos corren de invitación, pues con mucho gusto nosotros podemos desarrollar ahí nuestra agenda de otra forma e incluir esos espacios sin ningún problema. Gracias. Si me permiten agregar un comentario, lo haré con todos los espacios y con toda atención. Primero, reconocer al maestro Pildares y a su equipo de trabajo, el informe, las actividades que están realizando en bien de Jiquipico, al licenciado Rezarri, gracias por la aportación que todo socializa con nosotros. Y en algún momento he hecho reiteradamente una reflexión que dice que nadie es tan bueno que no tenga algo que aprender, ni nadie tan malo que no tenga algo que enseñar. Las aportaciones que han hecho hoy a eso nos llevan, la presencia se implica mucho, pues porque es una frase que está a favor de la unidad, de la presencia y es un ejercicio de la grandeza de la humanidad. Y el hecho de tener la mente abierta para aprender lo que no lo esperamos, pues eso habla bien con el líder, de la gente que quiere crecer y que quiere trascender. De igual manera, pues yo quiero reiterar, a nombre de nuestro presidente municipal, presidente de este consejo, pues a todas las instancias federales y estatales que contribuyen con Jiquipico y Jiquipicenses para subsanar, para emendar, para corregir lo que está sucediendo para que siempre unidos podremos hacer mejores y más acciones precisamente para tener un municipio en paz y armonía. Pues porque lo vimos, por ejemplo, en el primer informe, no se pudo hablar de todo, por cuestiones de tiempo, pero creo que el escenario y el contexto que se tiene es que el ayuntamiento, lo digo así con compañeros regidores, está bien evaluado, fuera del municipio también, y que se requiere justamente que nos veamos como lo que somos, Jiquipicenses, que estamos en el mismo rumbo y en la misma dirección, con afinidad y sinergia, que entendamos que el cuerpo edilicio son Jiquipicenses, que tienen una autoridad, pero que también están preocupados y ocupados porque nos vayan bien a los Jiquipicenses. Y si así nos vemos con los directores y coordinadores, seguramente vamos a ver como son un equipo que está en un mismo rumbo y en un mismo sentido. Entonces, muchas gracias a los directores y los coordinadores por estar en esta sesión, por dejar un poco de su tiempo, hacer acto de presencia, habla bien de su liderazgo y de su trabajo para con el maestro o presidente municipal. En particular, pues sí, a nombre del maestro, quiero agradecerle a Tania, a Rogelio, que tiene nuestra actividad en nuestra trascendencia, a Rogelio como siempre, y a Jesús por su presencia, a la Fundación, a José Luis, a Raúl, pues porque esto da fortaleza al ayuntamiento, da fortaleza a este Consejo de Seguridad y que seguramente nos seguiremos dando la mano para seguir trabajando fuerte. Y eso repito, en mi intervención anterior decía, que cuando uno hace algo por pensar en los hijos, lo dije también que muchas veces hemos dado a tener a nuestro espacio una fotografía en las opciones de nuestra autoridad o de nuestro gobernador, pero también yo hago la reflexión, ojalá que allí en el Espirituario tengamos una fotografía de nuestros hijos, para que antes de tomar una decisión, volvamos a ver esa foto y lo hagamos con ellos. Porque también algo que dice, hijo, fíjate por dónde caminas, porque seguro estoy que ningún padre, ninguna mamá quiere ver a su hijo en el hospital, por lo motivo que sea. Nadie quiere ver a su hijo en la cárcel, por la razón que sea, que son multifactoriales. Y nadie quisiera ver a su hijo en la cárcel. Pero dijo, contesta, papá, mamá, yo voy siguiendo tu hijo. Y es ahí donde nos obliga moralmente a hacer las cosas con dignidad, a ahorrar lo que somos y lo que hacemos. Cuando Manuel, también en nombre de su presidente, ya lo hizo, su mamá lo trajo a este mundo, lo vio crecer y crecer, ahora ya no está, se adelantó, su lugar queda solo triste. Gracias. 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 las intervenciones y en cumplimiento a las instrucciones del vicepresidente de la Cámara Municipal y de igual manera secretario del Ayuntamiento Constitucional esta secretaria técnica somete a consideración del pleno cuatro proyectos de acuerdo el primero, difundir números de atención 066 y 089 correspondiente a denuncia anónima el segundo, seguir con los rondines en comunidades por parte de la Dirección de Seguridad Ciudadana el tercero, seguir con los operativos de tala ilegal y vigilancia en zona dos cosas acompañados de las restas de seguridad del Estado y el cuarto girar indicaciones a regidores para participar en las diferentes áreas, por si ustedes no consideran, sólo en el área de prevención social del médico se hace la iniciación de manera abierta en las diferentes áreas muchas gracias se incluye con la atención a la secretaria técnica, por favor procederán a recabar en votación económica, si son de aprobarse, los cuatro acuerdos mencionados o proyectos, por favor solicitan la mano gracias atendiendo la instrucción del señor secretario del Ayuntamiento Municipal Constitucional y vicepresidente de este consejo, esta secretaria técnica procede en recabar la votación de manera económica, a quien estén por aprobación, sirvanse y levantan con la mano secretario antes ahí que se partió incluir el punto que mencioné que se tenga especial atención también en la cabecera para efectos de ir erradicando las prácticas de de tomar de estar tomando bebidas embriagantes en línea pública y que los vehículos también no estén con arrancones con música dado de que la cabecera municipal pues es imagen, ¿no? Entonces es el que se veía ahí, por favor Entonces como quinto acuerdo queda atención en cafecera para no tomar bebidas alcohólicas y causar estudios Atendiendo la instrucción se someten a consideración cinco proyectos de acuerdo a quienes estén por su aprobación sirvanse y levantan la mano Gracias Esta vicepresidente es el señor vicepresidente perdón le informo que los cinco puntos de acuerdo han sido aprobados por una minera de votos Muchas gracias se valora y se agradece estas aportaciones y con atención le pido secretaria sea tan amable continuar con el orden del día de esta sesión Señor vicepresidente el orden del día para esta sexta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Fública ha sido agotado por lo que de manera respetuosa le solicito proceder con la clausura Pues si me permite previo a la clausura decirles que seguramente como consejo nos veríamos al próximo año pero si pedirles a nombre de nuestro presidente municipal que hagamos un esfuerzo porque estas fechas no las equivoquemos que no sean fechas pues de compra y venta hasta de cariños ¿verdad? que sean fechas de paz de armonía que se aprovechen para estar con la familia sobre todo porque por la cuestión del trabajo nos descuidamos que aprovechemos estos días para estar en verdadera paz y armonía con nuestros seres queridos que ojalá que la tolerancia pueda llegar que esa actitud amigable con la familia con los vecinos pueda ser diferente que estas fechas nos traigan el ánimo de un año de estar en paz y armonía para que también pueda disminuir mucho lo que está sucediendo socialmente en cuestión de violencia porque pues yo he dicho que México es un extraordinario país en cuanto a leyes y revisa en cuanto a constituciones reglamentos pero nos hace falta ponerlos en práctica nos hace falta erradicar la permisividad que tanto daño nos da que en distintos niveles de participación la complicidad que se da en consecuencia y la omisión de insisto que son tres males que han hecho el trago en esta sociedad pues muchas gracias y si me permite por favor habiéndose agotado todos y cada uno de los puntos del orden del día se clausura formalmente esta sesión del consejo municipal de seguridad pública y prevención social de la violencia y la delincuencia siendo las 14 horas con 16 minutos de este día 7 de diciembre de 2022 reiterándoles la gratitud por su presencia por sus aportaciones por lo que para ayudar a cada experiencia individual por la paz y la tranquilidad de este municipio por nuestros hijos por el tipo y por nuestra tierra muchas gracias y enhorabuena a todas y a todos muchas gracias están 10 7 8 8 8 9 13